en doméstico. En medio del juicio oral en su contra y casi al borde del llanto, el expresidente Alejandro Toledo pidió continuar con su defensa en libertad, pues confesó que padece cáncer. Por favor, le pido que me dejen defenderme en libertad. Al borde del llanto, con la voz entrecortada y el rostro desencajado, Alejandro Toledo pidió al Poder Judicial continuar con su defensa en el juicio por el caso interoceánica en libertad, pues confesó que padece de cáncer. El otro es que me detectaron aquí y fue verificado allá y me trataron allá. Tengo cáncer. El expresidente pidió la palabra durante el juicio oral en su contra, que se llevó a cabo desde el penal Barbadillo de la Diroes. En su intervención mencionó que padece de serias enfermedades desde hace 15 años. Para ser breve, el tema, uno de los temas serios, el tema cardíaco. Preferiría que sea igual a lo que tiene el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el presidente Humala. Ante su pedido, la jueza Inés Rojas remarcó que estos pedidos no le competen al segundo juzgado penal colegiado de Lima. El fiscal José Domingo Pérez también mostró su rechazo ante la súplica de Toledo. Se le ha concedido para una situación excepcional y no se le ha concedido para que pueda hacer alguna alegación de algún órgano de prueba que va a venir a este juzgamiento. En esta audiencia se realizó también el interrogatorio a Fernando Castillo Diboz, ex directivo de ICSA. El investigado respondió sobre un soborno que Jorge Barata habría entregado a Alejandro Toledo por la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. En una declaración anterior, Castillo Diboz mencionó que los porcentajes de pagos a Odebrecht se modificaron e incrementaron. Según el acusado, el monto excedente iría presuntamente a Coimas a Alejandro Toledo.